El phishing o el ciberataque, esos son los principales peligros que conlleva conectarse a internet a través del wifi gratuito. En época estival aumentan ese tipo de ataques, casi se puede utilizar en todos los sitios públicos. En estaciones de buses, en los aeropuertos, en los bares. Las piscinas, en los centros cívicos y todo eso sí. Los expertos se recomiendan utilizar con precaución. No se recomienda el conectarse a cualquier tipo de wifi porque hay algunas redes wifi abiertas que no son seguras e incluso son maliciosas. Nunca lo utilizaría para entrar en el correo electrónico, en Facebook o en cualquier otro sitio. Porque no sabes, no tienes ningún control sobre ese dispositivo. Pero Corrons va más allá. No, no nos son seguras del todo y hay que tener cuidado con lo que hacemos. Dicen que la única manera de evitar los ataques es utilizar páginas cifradas, entrar en dominios que tengan el candado de seguridad o contratar la conexión VPN. Los usuarios, en cambio, no siguen esas pautas. No, que va, que va. Yo busco la red wifi, me conecto y punto. No hago nada más. Para lo que uso no pienso en eso. Hombre, las seguras sí, pero es las que tiene el candado ese. Eso sí, hay que fijarse porque si no vete a saber. El objetivo principal de la mayoría es ahorrar en la conexión de datos. Para no pasarme de los megas a los gigas que tengo contratados, claro. El peligro, por lo tanto, está en el modo de utilización.